¡No podemos resignarnos a más subidas de impuestos! En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta a las personas físicas. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar a abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a que educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado, hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos, ni perdonar a los que no pagan. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Obligados a rebajar los salarios, porque es imprescindible. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro de decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando. Hay que trabajar más horas. Hay que recordar que esta democracia empezó con 48 horas de trabajo a la semana y ahora está mucho. Oficialmente. Hay que trabajar más horas de trabajo a la semana y ahora está mucho. Hay que trabajar más horas de trabajo a la semana y ahora está mucho. Hay que trabajar más horas de trabajo a la semana y ahora está mucho. Hay que trabajar más horas de trabajo a la semana y ahora está mucho. ¡Suscríbete! Hay que trabajar más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!